¿Qué es la cantidad de servicios que hemos tenido en este último tiempo? Sí, precisamente lo que nosotros estamos observando en función a la cantidad de servicios que hemos tenido en este último tiempo es un incremento importante donde nos da cuenta el aumento de lo que sería el promedio anual que nosotros tenemos en lo que se refiere a servicios de incendios estructurales, incendios de vivienda. Ese número significa que nosotros ante un promedio de 80 servicios de esta característica ya estamos teniendo hasta este momento 36 y faltando dos meses para que culmine el invierno nos da un promedio de que ese número va a estar incrementado en aproximadamente unos 10 a 15 servicios superiores a la media, ¿no es cierto? Las pérdidas son terribles en cuestiones materiales y bueno, obviamente descontamos el hecho de que en alguna ocasión puede haber algún tipo de pérdidas en lo que sería vida de personas, ¿no es cierto? Generalmente estos incendios ocurren básicamente por desconocimiento, por negligencia y por falla de las instalaciones en cuanto a aquellas que son utilizadas para calefaccionarnos en esta época del año. Y la utilización de, por ejemplo, todo lo que es la parte de las instalaciones eléctricas y equipos que tienen que ver con caloventores, con aires acondicionados, donde el consumo es superior al permitido por dicha instalación. Entonces comienza a haber problemas de recalentamiento de conductores y bueno, obviamente se producen los principios de incendio que generan los incendios declarados en una vivienda que como dato uno tiene que tener en cuenta que aproximadamente en un minuto 30, dos minutos el incendio puede llegar a ser declarado y bueno, eso conlleva a que las pérdidas sean totalmente mayores. Básicamente lo que uno tiene que entender es que el calor se transfiere a otro material, digamos, por distintas formas. Uno puede ser por contacto directo, o sea que el material combustible esté tocando algún elemento que tenga calor, que tenga temperatura, por convección a través de los gases y humos de evacuación o por convección. Generalmente nosotros estamos viendo que el tema de chimeneas, que tiene que ver con ese contacto de la chimenea donde uno evacúa los gases supercalientes, están muy próximos a estructuras de madera y eso muchas veces hace que la madera ya no cumpla con esa resistencia natural porque bueno, a través de los años la va perdiendo y simplemente con un poco de temperatura que genera esa chimenea se produzca el principio de incendio. Uno evidencia que este tipo de incendios, digamos, siempre corresponde en horas nocturnas o en horas de la madrugada y eso nos da a entender que la parte de la, digamos, observación o detección, digamos, del siniestro tiene que ver fundamentalmente con la pronta respuesta nuestra. Entonces, cuando a uno los convocan desde algún teléfono por algún tipo de servicio, cuando llegamos al incendio ya está prácticamente declarado. Porque, bueno, no tenemos forma de percibir, inclusive la persona que está durmiendo en su domicilio no se da cuenta de que está ocurriendo algo hasta que escucha algún ruido o algo que se cae cuando el incendio ya está totalmente declarado. Por supuesto, no solamente este tipo de sistemas, sino que todos los sistemas deben estar controlados y colocados por personas capacitadas que reúnan todas las normas de seguridad, que las sepan cumplir y que atiendan este tipo de cuestiones. Por ejemplo, no colocar directamente esa cañería de evacuación de gases y humos directamente sobre un celorrazo de madera, sino que, bueno, colocarle la debida protección, lana de vidrio como para aislar un poco el calor hacia el resto de la estructura, los artefactos que tienen que ver con la utilización del combustible, el gas, llámese gas natural o gas de garrafa, tiene que estar revisado, los lugares tienen que estar ventilados, instalaciones eléctricas, obviamente también tienen que tener todas las protecciones en cuanto a protecciones térmicas, disyuntores, en fin, todos los servicios, todas las instalaciones tienen que estar realizadas por gente responsable con los conocimientos acordes a cada una. Sí, 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 tiene que ver un poco también con las bajas temperaturas que estamos teniendo, pero bueno, ya en este mes de inicio de invierno, digamos, ya tenemos 36 servicios, el mes pasado tuvimos 36 servicios, y bueno, hace un número que nos preocupa y nos ocupa en demasía porque sabemos que vamos a seguir teniendo incendios de esta característica, y la idea es un poco también prevenir a la población, por eso el agradecimiento, obviamente, a Líneas Noticias que siempre se brinda y nos permite a nosotros llegar a la comunidad para que entienda que los incendios, desgraciadamente, van a seguir ocurriendo, es una cuestión de estadística, pero bueno, que por favor todos tengamos un poco la precaución al momento de tener que utilizar algún sistema para calificaciones. Gracias. 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 Gracias.